No es raro entonces que los centros, el centro urbano le queda grande a la palabra, como estas rancherías, estas primeras fundaciones van a trasladarse muy frecuentemente de un sitio para otro. Remedios, por ejemplo, se trasteó más de dos veces. Antioquia era casi un campamento militar. En las ciudades de la conquista las casas estaban construidas en madera, con techos de palma o paja. Eran ciudades móviles, que fácilmente se podían desmontar y llevar de un lugar a otro. Eso explica el traslado constante de ciudades como Cáceres, Antioquia, Remedios o Zaragoza. Incluso hay documentos de la época en donde conquistadores ya viejos dicen que es imposible para ellos dejar de seguir la conquista. Eran hombres que no tenían un lugar fijo de residencia, que pasaban de ciudad en ciudad buscando en qué expedición se podían enrolar para encontrar eso, para encontrar su dorado. Resulta que el tal dorado nunca apareció. La mayoría de los españoles no encuentra oro en la cantidad suficiente para satisfacer su ambición, puesto que pretendían hallarlo únicamente en los objetos rituales indígenas y no sabían explotar las minas. Entonces deben obligar a los mineros indígenas a continuar perforando las ricas vetas de la montaña, que ellos han explotado desde tiempos inmemoriales. La encomienda no remite a la tierra, la encomienda remite a los hombres. Son hombres los que se conquistan, puesto que la tierra no se conquista, se domina. Muy tempranamente, desde la segunda mitad del siglo XVI, los españoles encomiendan a los indios, es decir, se los reparten y los obligan a trabajar en las minas que ellos siempre han explotado y que ahora usurpan los conquistadores. También ocupan a los nativos en la producción de alimentos, en el servicio doméstico o como cargueros. Entonces, la diversidad étnica que encuentran en Antioquia es impresionante. Además, debido a esos grupos indígenas tan dispersos, les fue muy difícil encomendarlos, es decir, crear encomiendas acá. En 1569, la corona decide crear la gobernación de Antioquia y entre los dos ríos, el Magdalena y el Cauca, y excluyen así toda la región occidental del Cauca, donde ya habían fundado a Santa Fe y San Juan de Rodas. El primer gobernador es Andrés de Valdivia, quien llegó justo a Santa Fe de Antioquia con su esposa, un grupo de capitanes, soldados y otras mujeres. A la par de las encomiendas, los conquistadores pueden pedir también una merced de tierras. Inicialmente la solicitan al capitán de la hueste y luego al gobernador de la provincia. Ya no solo son dueños de los indígenas, sino también de las tierras que estos habitan. Cuando los españoles llegaron acá, después de fundar sus ciudades, repartieron encomiendas. O sea, adjudicaron encomiendas a quienes? A los soldados que participaban en las expediciones. ¿Cómo las adjudicaban? De acuerdo al rango social de cada conquistador. ¿Por qué? Porque una hueste no era homogénea. En una hueste había un caudillo o capitán, pero también había soldados de a pie y soldados de a caballo. El soldado de a caballo tiene mayor derecho en el botín. Para que construyera su casa en la ciudad, le daban un solar cercano a la plaza. Mientras que a los soldados de a pie, les corresponde por su menor rango, un lugar más alejado. Los pueblos son primero una iglesia y después una alcaldía. Los dos poderes, Dios y el rey. Quienes viven en la plaza al lado de la iglesia y la casa municipal. Los ricos, los poderosos. Hacia las afueras se irá perdiendo importancia y significado. Así se reparten las tierras del Valle del Río Negro, del Valle de México, de Urrao, de Cáceres y Zaragoza. Estas tierras han sido arrebatadas a los indígenas y cada conquistador quiere su privilegiada porción del botín. Casi que la mitad del Valle de Urrao le corresponde a Gaspar de Rodas, toda la margen occidental del río Medellín, que en esa época se llamaba Río Aburrá. Eran tierras de Gaspar de Rodas. A Gaspar de Rodas se le otorgan globos de tierra como recompensa por sus actividades militares. Y por someter a los indígenas, además de tierras, obtiene la gobernación de este vasto territorio entre 1546 y 1607. Gaspar de Rodas, aquí el encomendero más grande y más importante, al que se le han hecho muchas historias. Cuando se morían los indígenas caciques en el Valle de Urrao, es un ejemplo. Les manda a quitar las herencias y les manda a quitar sus objetos importantes. Los indígenas del Valle de Urrao, por ejemplo, todavía en 1600, tenían vasijas del Urabá y las guardaban como cosas muy importantes. Un encomendero de Antioquia era un hombre muy pobre en comparación con un encomendero mexicano. Allá tenían casi 100.000 vasallos. Las encomiendas en Antioquia contaban con sólo 15, 20 o 50 aborígenes, además de que los tributos eran bastante bajos. Los indios que pagaban tributo eran los hombres entre los 15 y los 55 años. Varones. Ni las mujeres ni los niños pagan tributo. Estos indios que pagaban tributo, pagaban tributo en oro. Pero en los lugares en donde no había oro, entonces su tributo lo pagaban en mantas de algodón, o en gallinas, o en alpargatas. Así sucedía aquí. Antioquia era muy pobre. Fue una provincia marginal, poblada por gente marginal. Absurda ironía para una de las tierras más ricas en oro en el Nuevo Mundo. Entonces los españoles enfrentan una dramática realidad. La violenta gesta conquistadora no dejó suficientes indígenas para su proyecto colonizador. Muy pronto va a ser necesario traer esclavos africanos. La provincia de Antioquia, o lo que llaman hoy la gobernación de Antioquia, empezó a recibir esclavos de manera masiva alrededor del año de 1570 o 1580, cuando se descubrieron la mayor parte de las minas, básicamente en la jurisdicción de la ciudad de Antioquia, otras en la ciudad de Remedios, en la ciudad de Zaragoza y en la ciudad de Huamocó, que es una ciudad que quedó perdida en las selvas de lo que hoy es la serranía de San Lucas o el sur de Bolívar. Son esclavos cazados por tribus rivales y concentrados posteriormente en puertos de África Occidental, donde los europeos los intercambian con sus victimarios por productos como arroz, aceite o armas de fuego. De esa manera, por ejemplo, la monarquía española y las compañías en quienes recayó el peso de la trata, el comercio y el comercio de esclavos, salían, digamos, de un sentimiento de culpa, porque la institución de la esclavitud no la inventaron ellos. La esclavitud existía en África mucho antes del descubrimiento de América. Portugueses, ingleses, españoles y franceses hacen el gran negocio de la época con el desarraigo de cientos de miles de africanos. Empezando la trata, el número de esclavos subastados en Cartagena es muy bajo, por lo que su precio es casi inalcanzable. En 1580 son traídos unos 600 esclavos para las minas de Buritica, puesto que en Cáceres había ya unos 150 negros extrayendo oro. Los feriaban como feriando ganado, ¿cierto? Y a esa feria de ganado humano, digamos, o de seres humanos, pues asistían comerciantes de todas las condiciones y de todas las regiones de lo que hoy es Colombia o lo que antes era el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Cuando es verano sacan los indios y negros en las playas mucha riqueza y por tiempo sacarán mayor cantidad, porque habrá más negros. Paralelamente la tragedia mayor se consumaba, el exterminio de los aborígenes, la más grande matanza de seres humanos de la historia. Pues como las minas eran muy ricas y la codicia de los hombres insaciable, trabajaron algunos excesivamente a los indios, otros no les dieron de comer como convenía, porque andando de amo en amo y de señor en señor y pasándolos de un codicioso a otro mayor, todo eso fue unos aparejos e instrumentos evidentes para la total defunción de esta gente y para ello, por las causas...